Son espacios que buenos y grandes seres humanos crean para que otros buenos, grandes y valiosos seres humanos tengan motivos para levantarse cada mañana con alegría, con ilusión, con entusiasmo, porque hay algo que los espera. Muchas, muchas felicidades Rafael, muchas felicidades Rector por larga vida a la UAS. Nosotros seguiremos trabajando por hacer todo lo posible, por hacer de esta institución viable, como en el resto del país. Zacatecas está emproblemado, pero por encima de los problemas está nuestra voluntad y nuestro deseo de salir adelante. Entonces, gracias a todos. Este es un pequeño homenaje a los jubilados de pensionados del Estorz. Ojalá y lo disfruten, ojalá y les guste. Y si no les gusta, pues es un diseño que yo le di la idea a Arturo Maldonado y el responsable es él y por ahí anda que no se esconda para que dé la cara. Arturo, gracias. Gracias Arturo, de veras, te lo agradezco mucho. Por eso salió barato, porque no, no lo hizo un particular. No lo hizo la unidad de construcciones de la universidad, orgullosamente UAS. Un pequeño mural que refleja el día de nacimiento de nuestro sindicato, 5 de septiembre de 1971, si mal no recuerdo. Ojalá no me haya equivocado, porque después está grabado y para despintarlo, pues no es un pizarrón que representa la vida del sindicato. Las marchas en el mero corazón de Zacatecas. La catedral y los hoteles que traen turistas y traen recursos a nuestro estado. Y nosotros, que le exigimos al gobierno, nos dé esos recursos, ¿sí? Y la catedral, que es algo muy hermoso de nuestro estado. Por eso mandé a hacer este mural. Esta es una primera etapa. A Canalita le tocará construir la segunda y la tercera etapa. Gracias por todo y sean bienvenidos a su casa. Cierra un buen trabajo. Es importante reconocer la labor que realizó al frente del sindicato, que le dio las condiciones y la estabilidad suficiente a la universidad para poder seguir transitando en esta situación difícil. Y que en el futuro, ahora de la mano de Carmelita, podamos seguir trabajando de manera conjunta para seguir dándole atención a tantos jóvenes que tiene la institución. Y de la misma manera, agradecer el acompañamiento del gobernador. Un saludo al gobernador. Hemos trabajado de la mano, hemos estado allí trabajando en compañía, atendiendo el problema de la institución. Y agradecer que nos acompañe en este pequeño pero significativo evento que va a ser en beneficio de los jubilados trabajadores de la universidad. Muchas gracias, muchas felicidades Rafa y enhorabuena por los proyectos futuros que vienen y ahí vamos a estar acompañándote. Gracias.